Música Hey que bobo bandera aquí estamos nuevamente con Farming Simulator y esta vez en este video o como ya pueden ver en el titulo del video valga la redundancia estaremos viendo como podemos hacer el abono liquido ha llegado muchísima gente nueva o todavía los que se han suscrito recientemente o los que ya llevan tiempo les han dado la duda de que como se consiguen estos tipos de abono y a los futuros problemitas que vayan teniendo nos pueden dejar acá abajo en los comentarios porque haré una serie de videos tratando de resolver todos esos problemas exprimir todo el jugo de este juego por problemas o errores que vayan teniendo lo que necesitamos principalmente para el abono líquido es uno sembrar cualquier tipo de semilla que tengamos trigo, colza, maíz, remolacha, lo que sea dado esto les voy a decir algunos tips entonces primero como ustedes pueden ver tengo sembrado tanto maíz como trigo porque ahorita les voy a decir pero primero vamos a empezar acoschando el maíz les digo porque en algunos mensajes en los que he estado respondiendo les he dicho que pueden llenar la central de biogas que es ahí donde se consigue el abono líquido pueden llenar la central de biogas con cualquier semilla o cosecha que ustedes por así siembren pero para que quede mejor explicado pues lo hago de los tres métodos que se pueden hacer porque tanto se puede llenar de lo que ustedes cosechen cualquier cosecha cualquiera cualquiera ya esa patata, remolacha, trigo, maíz, colza es que también pueden llenarlo de paja o de heno o hierba como ustedes lo quieran llamar o conocer ¿cómo se obtiene esto? pues la hierba al cortarla y al secarla por eso tengo aquí estos dos tractores para que más o menos lo vayan viendo ya sea la secadora de una hoja, la de dos hojas yo les recomiendo por ende la de dos hojas pero si ustedes van comenzando pues obviamente se van a comprar la de una hoja luego la secadora nada más hay en esta versión el FS16 nada más hay una secadora perdón que me trabe mucho pero quiero como que dejarlo bien todo claro y se me está montando todo en la mente pero bueno solo hay una secadora entonces vamos a cortar, secar si ustedes quieren hacer el bug están en su completa edición ustedes ahorita se van a preguntar ¿cómo carajos voy a recoger la hierba? no me has dicho ¿cómo carajos recoger la hierba? este repítelo otra vez ok ok vamos por partes van a cortar la hierba, a secarla si quieren hacer el bug ya saben tienen que esperar a que vuelva a crecer lo van a repetir unas 4 o 5 veces hasta ahí entonces ya vamos al apartado de cómo recogerla nos vamos a ir al apartado tienda por si algunas personas todavía no lo tienen nos vamos a ir hacia donde dicen autocargadoras la autocargadora recoge tanto la paja como la hierba bueno como le quieren llamar yo les recomiendo que se compren la de mayor tonelaje o la de mayor capacidad como ustedes lo quieran por así entender pero si ustedes quieren comprar esta nada más hay dos la de 34 y la de 50 yo tengo la de 50 ok ya la compraron ya dijeron ustedes van a decir todavía no sé dónde queda la tienda por eso les haré vídeos cortos pero ahorita se los voy a decir fácilmente fácilmente para encontrar la segunda tienda es donde está la segunda gasolinera más alejada de su granja ya compraron la autocargadora ya fueron a recoger la autocargadora ¿qué van a hacer? ah pues amigo mío van a venir con la autocargadora van a venir por aquí ya sea de cualquier lado en cualquier terreno que haya hierba o heno como quieran llamar van a darle a la ya sea que ustedes lo pueden hacer o su trabajador entonces van a esperar van a empezar a llenarla pum pam pim pam ok ya la llenaron para que no se les haga muy largo el vídeo por eso no me voy a poner a recogerlo todo entonces ya recogimos todo nuestro campo de heno y hierba y nos dirigimos el porcentaje que hayamos contado 40, 50, 80, 100% no importa vamos al silo 1 vámonos por aquí nos ponemos aquí automáticamente se empieza a bajar y nos van a pagar ¿por qué? porque también tiene un cierto costo ok y aquí nos dice el viejo Yankee ya se llenó ya no me vengas otra vez con esta carga y no intentes llenar esto ok aquí ya cumplimos nuestra tarea y ustedes se van a preguntar ¿cómo checo cuántos líquidos de abono líquido? ahora sí no ¿cuántos litros? ¿cuántos líquidos? ¿cuántos litros de abono líquido tengo ya almacenado? ah pues amigo mío le vas a dar a las tres barritas que están aquí te vas a ir a estadísticas ya sea que le des hacia adelante o hacia atrás aquí van a estar las estadísticas de la central de Biogas el molque que tenemos al lado vacío obviamente tiene que estar vacío ahora se va a ir por acá el timing es perfecto ubicamos el brazo de la cosechadora más o menos por aquí si no me equivoco ¿sí? ok va a llenar entre un 30% creo sí bueno este el porcentaje que ustedes tengan o ahora sí que llene el remolque que ustedes tengan no importa ustedes se van a dirigir a la central de Biogas al dirigirse a la central de Biogas ubican un silo que esté vacío que tengan a la mitad esto lo pueden combinar como ustedes ahorita pueden ver ahorita en ese silo en el segundo silo que como ustedes pueden ver todavía no está tan lleno ahí he vaciado tanto bueno y paja entonces nos vamos a dirigir al segundo silo nos vamos a posicionar frenamos automáticamente se empieza a vaciar ta 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 y ok ya se vació como ustedes pueden ver este de todos tipos de ahora sí de heno paja y de cualquier tipo de este semilla pues lo pueden este ir llenando la central de Biogas este es el caminito que siempre me refiero cuando una este un nuevo suscriptor me pregunta oye como contigo el abono líquido este es el caminito que les digo cuando me refiero que la cosechadora va dejando un caminito de trigo o cuando coseche el trigo a esto es a lo que me refiero y aquí tienen de dos opciones o ocuparlo para el abono líquido o ocuparlo para el estiércol pero para el estiércol es en el siguiente vídeo entonces ahorita nos vamos a ir con la misma o si ya se compraron otra la que quieran la que tengan vacío ahora sí si no pueden combinar el autocargado ahora dos tipos ahora sí ni el heno ni la paja o sea tienen que vaciar una así o sí solo en la central de virga sí se puede combinar y todo eso entonces ya que vacemos todo ya que lo tenemos vacío posicionamos en el camino de del señor no es cierto bueno sí por los que se han creyendo este desarrollo no somos aquí nada ustedes quieren creer ok pero nos posicionamos en el pasillo del trigo o de la viruta de trigo como ustedes le quieran llamar yo sé que muchos van a empezar a decir ¿por qué arriba aparece como un rodillo y nos la hace rodillo pues Aaron Oumen no lo sé no sé si a los desarrolladores este no lo quisieron poner como es este acabo de comer unos chilaquiles banda puh ¿sabían? puh de poca puh no hombre qué buenos qué buenos chilaquiles por cierto por cierto aunados a esto y llegados a este video ¿cómo te lo estás pasando mijo? ¿cómo te lo estás pasando? ¿bien? ¿cómo va tu fin de semana? ¿va bien la escuela? ¿no les han hecho examen? ¿o si les han hecho exámenes? ¿cómo va el trabajo? ¿te pagan bien? ¿tienes buenas prestaciones? no lo sé coméntalo coméntalo acá abajo por cierto yo sé que muchos han estado esperando directos y todo eso pero como ustedes pueden ver pues prácticamente el farming ya lo pasé este estaría por este otra vez empezar el F18 este tengo la serie activa de Minecraft entonces pues básicamente ya más o menos va viendo de a qué van enfocados los directos ustedes se preguntarán ¿cómo lo haces de canción para poder hacer este directos en Twitch? es que quiero que más o menos se vea bien con lo poco que tengo por ejemplo una una imagen de inicio una imagen de de que ya acabé directo una imagen intermedia por si yo que sé este a Putin se le ocurre lanzar un misil y pum entonces pues tengo que tener una imagen intermedia ¿saben? entonces quiero que todo quede más o menos acorde a lo que es bueno para ya no hacerles tanto rollo porque luego me empiezan es que te te vas se te pira la olla y te vas del tema ok por ejemplo ahorita ya tenemos el 50% del remolque lleno nos dirigimos hacia la central de Vegas otra vez y vaciamos en el silo que tengamos por llenar venimos por aquí frenamos automáticamente otra vez se va a empezar a llenar tal vez se llena al 100% tal vez no nos va a faltar un poquito pero bueno como ustedes pueden ver ya tenemos el 99% o sea que con 44 toneladas el silo o sea que más o menos estamos manejando o sea que cada silo se llena con 44 4 mil 700 toneladas no 4 mil 660 toneladas 44 mil 660 toneladas ok ya cuando se convierte acá abajo acá abajo si son líquidos aquí bueno líquido 82 mil este litros líquido otra vez yo what the fuck que me pasa mano me afectaron los chilaquiles como que si me afectaron los chilaquiles pero bueno ya son 82 mil este litros 331 litros de abono líquido ok y ustedes dirán ya tengo todo eso ya no me estés haciendo tanto la el rollo ya tengo eso yo quiero saber cómo este trabajarlo cómo ponerlo en funcionamiento cómo descargarlo cómo cargarlo vamos primero vámonos a tienda ojo que se me olvida ojo abonadoras ok no nos interesa ahorita esta esta si nos interesa y obviamente esta nos interesa esa no ok como ustedes pueden ver hay dos tipos de cilindros y ojo porque muchos equivocan al comenzar que el cilindro de color este gris piensan que también es para rellenar la de abono líquido y no es exclusivamente solo es para la leche de vaca es que les recomiendo pues el amarillo porque es más eficiente pero si tú vas comenzando oye vas apenas dos semanas hay gente que ha optimizado muy bien su tiempo porque si es dedicarle tiempo y en tres meses ya tienen catorce millones de monedas ya tienen su abonadora elegida venimos por aquí ustedes la van a tener vacía ojo todo lo que vayan a comprar con estas abonadoras y la la principal la primerita la más fácil la van a tener vacía no la van a tener que llenar pero en su respectivo vídeo les voy a decir cómo no esperen ansias no en este vídeo les voy a estar diciendo todo porque se puede alargar a 30 minutos a 20 minutos de vídeo y no es el plan ok entonces rebobinando casi ya fueron por su este bidón de este de abono líquido ya fueron a la tienda bueno ya la compraron ya fueron a la tienda y se dirigen rectos líneos y derechitos pues ustedes me entienden se van a la central de hidrogas lo ubican y se van a este apartado donde está este simbolito ustedes pueden ver aquí entonces vienen se paran por aquí el cilindro entra y automáticamente se va a empezar a llenar y ya tienen el 100% ya está llenado y para dar funcionamiento pues solo le tienen que picar aquí pum empieza a lanzar abono líquido pues ahí tal cual un dato curioso es de que si cuando ustedes abonan su terreno y por x y razón se les logra pasar el tiempo de cosecha y se les pone de color este verde agua ustedes este van a quitar eso ya les enseñé cómo quitar eso en el anterior vídeo expliqué cómo quitarlo es muy sencillo ustedes quitan eso y mágicamente su abono que ya pusieron se les va a quedar porque el juego me imagino yo que intuye que no lo utilizaron o que no lo absorbió este pues la cosecha básicamente entonces pues tendrán ahí ese plus de que no por ende perdieron todo si perdieron la cosecha pero no el abono las tres formas de llenar la central de biogas ya sea por heno hierba este ya sea por paja o ya sea por cualquier este semilla que ustedes cosechen maíz trigo colza remolacha y patata porque es el tiempo el tiempo es lo que le queda a esto para que se vuelva a vaciar ¿saben? entonces ahí sí más o menos lo tienen que medir pero eso ya es cuestión de ustedes nos vemos en un próximo vídeo espero les haya gustado espero les haya servido así que nos vemos en un próximo vídeo chao chau 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 ¡Gracias!